Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ojo corredor fue llevado al matadero Y aquí en Juicio no abrió su boca En el caballo fue traspasado en su costado En el caballo nos redimió ya del pecado De la cárcel y del juicio fue quitado Y su veneno así como que la podrá contar Fue quitado de la tierra de los vivientes Por la maldad de la humanidad Él fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Más por los ricos fue en su muerte para darnos veras De la cárcel y del juicio fue quitado Y su veneno así como que la podrá contar Y su veneno así como que la podrá contar